Gracias. 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 So I'd like to thank all of the devotees who come and participated today for today's event. I'd like to thank devotees for their offerings. Can you hear? They were very heartfelt and I listened to them very attentively and I tried to extract the essence of the devotees' feelings as they were speaking. And I appreciate how many devotees are grounded in the principle of faith in Krishna consciousness, faith in devotional service. Yes. And I can really appreciate the fact that they have to express their faith in the principles of the consciousness of Krishna consciousness. As we understand, faith is the most essential foundation for advancing the spiritual life. Faith is awakened by association with devotees. Faith can also be destroyed by offenses to devotees. And there may be many other cultural factors to the destruction of faith. And there may be many other cultural factors to the destruction of faith. The highest platform of Godhead. And as we know, advancement is simply different stages of faith in devotional service. And as we know, all the steps of the creation of the spiritual life are in the spiritual life. And as we know, all the steps of the spiritual life are in the spiritual life. The spiritual life begins with shardha and hearing with faith. But we have to go on hearing in every stage about practices of devotional services. And the more we hear from those who have faith, the more you make faith in our own hearts. And as we know, it's faith that awaits faith. It's faith that nourishes faith. It's faith that nourishes faith. It's faith that nourishes faith. And I often read it from the deep faith that has been created by Shiva Prabhupada. Just recently, I was chatting and reading from Shiva Prabhupada's Markkini Bhagavata Dharma. Muy recientemente, yo he leído y he leído este patrón, que fue escribido en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. En realidad, fue esa profundidad que tenía, como lo describía en la oración, la profundidad que Krishna podía actuar dentro de los corazones de aquellos que no están inclinados en el servicio de devotión. Y cuando hablaba recientemente, me aprecio especialmente una cosa que le dijo en la Bajana, en la Bajana, en la Bajana, en la Bajana. I was speaking to a large group of devotees in Canada. And many of them were people who had emigrated from other places to Canada. Many from India. Some from foreign countries of the Eastern Bloc. And, as we know, many people, they come to America or to Canada to bring the pastors. And, as I was speaking, I was reading still Prabhupada's words. It gave me a wonderful realization. And, as I was reading, the words of Sri Prabhupada came to me. It was a very profound realization. Prabhupada was writing it on the Jalabhuta. Prabhupada was writing it on the Jalabhuta. Just before taking his first steps on the American soil. Just before taking his first steps on the American soil. Sri Prabhupada was saying to Krishna, why did you bring me to this terrible place? And, as I was speaking to most of the people in the room, I was thinking, many of them had a very different conception when they first landed in America. Many of them are thinking, you know, what did I do to be able to come to this wonderful place? Many, on the contrary, think, how did I do to come to this wonderful place? It's America. It's a place where everybody wants to go. It's a land with milk and honey. It's a land with milk and honey. All opportunities are available, accessible, for anyone who steps put in American soil. So, I read an article just a few days ago. How many people from across the border in Mexico? Any women pregnant women? Oh, many, aquelowas of Mexico, when they're pregnant… They cross the border in a little of the desert when they're pregnant! They cross the border in a little of the desert when they're pregnant. En la pustinia, en la pustinia, en la pustinia, y tienen sus propios instrumentos, que ayudan a morir a la vida de la vida, y en la pustinia, en esperanza, que puedan morir a morir a una bebé en americano. Porque la ley en América es que si un ребенco toma de birth en América, es un gobierno de la ciudad. Porque el gobierno de América es decir que si alguien se vive en América, el niño se vive en América, automáticamente se obtiene el gobierno de América. No estoy diciendo esto para darles ideas. No estoy diciendo esto para darles un par de buenos hijos. Puedes entender el esencia de lo que estoy hablando. Puedes pensar en el sentido de lo que estoy hablando. Pero es el gobierno de América. Y la razón por la que el argumento fue publicado es porque quieren intentar cambiar esto. La razón por la que esta publicación fue publicada es porque quieren disminuir este gobierno. Porque tantas mujeres se cruzan a la pustinia y tienen una bebé en el bosque en algún otro lugar. Y así, mientras que el nacido en América, es un américa ciudadano y ahí, creo que 18 años después, se les responde a mi asesor a la pustinia y en América. Porque muchos de las mujeres intentan hacer que su hijo se vive en América. Y después 18 años, cuando el hijo se convierte en América, se convierte en América y después 18 años, cuando el hijo se convierte en el pasaje, se convierte en América. Así que eso es lo que generalmente la gente piensa en América. Es lo que normalmente la gente piensa como en América. Y piensa que es un lugar muy maravilloso para ir. Y piensa que es un lugar muy maravilloso para ir. Y piensa que es un lugar maravilloso para ir. Y piensa que es un lugar maravilloso para ir. Y piensa que es un lugar maravilloso para ir a América. Y piensa que es un lugar maravilloso para ir a América. Y piensa que es un lugar maravilloso para ir a este lugar maravilloso para ir a este lugar maravilloso para ir a este lugar maravilloso. Se considera que es un lugar terrible, porque era un lugar donde la consciencia de Cristo no existía. La gente no era muy inclinada a los principios del servicio. No era inclinada a cantar el nombre del nombre de Dios. No era inclinada a los principios del Señor. Fiel blinded by material desires. In the hopes of obtaining great wealth, fortune, comfort and happiness. Therefore, Prabhupada considera que es un lugar terrible. Pero, sin embargo, Krishna llevó a ti. Pero, sin embargo, Krishna llevó a ti. Y se ve que, señalando que me llevó a ti, pero si tú deseas que los desiguales, entonces ellos serán desiguales. Y se describía a ti como una persona que no tiene ninguna cualificación. Y se considera que sólo la cualificación de estar aquí en ese lugar y por hacerse a los deseos que se le dio a ti por su Espíritu. Y esto es el lugar de la creencia. Es decir, la única cualificación que se considera, por lo que se ha venido a este lugar, y por lo que se ha venido a esta creencia. que no hay ninguna cualificación, pero hay una gran confianza en el poder y en el poder del Espíritu Santo. Pero no solo habló así, sino demostró con su ejemplo. No solo habló así, él mostró esto en su propio пример. It was Prabhupada's firm of faith that awakened faith in the hearts of those who didn't contact with Him. And it's resolute firm faith that simply by executing the orders of my spiritual Master and by distributing the Holy Mint in the Lord and the teachings, the message of Sema Blagvatam. O nuevamente o altamente escuchar el mensaje y el servizio de la prensa en sus corazones. Él tiene muy fuerte confianza y confianza en el poder de la poderosa que el poderoso de la Iglesia. Así que si la verdadera es en los tiempos, se han estado en su vientre de una служida a Dios. Vamos a enseñar en algún lugar hoy, en 1965, 45 años después de el Shilapalpah, el primer asenamiento de América. Vamos a enseñar en algún lugar hoy en 45 años. Pero tenemos tantas referencias en el pasado y en la historia, que la gente puede escuchar el mensaje de la creciana de la consciencia de la creciana. Si estamos acá, podemos leer Pābhūpāda ves, podemos leer algunas historias de la creciana de la creciana era de la creciana de la creciana de la creciana, que la creciana es el interior de la creciana de la creciana desde la creciana. Entonces, con eso, detrás de nosotros podemos encontrar algún lugar, con alguna convicción, alguna creación que si transmitimos el mensaje de la consciencia de la consciencia, el mensaje será escuchado. Y, teniendo estos примерos de los próximos, podemos también ir a un lugar para ir a un lugar, que si nos vamos a hacer lo mismo, el mensaje será escuchado a otros personas. ¿Qué es Chilaprabhupada? ¿Qué es Chilaprabhupada? ¿Qué es Chilaprabhupada? ¿Qué es Chilaprabhupada? ¿Qué es Chilaprabhupada para ir a alguien? ¿Qué es Chilaprabhupada? He only had one Godbrother who went to England and went back to India after some time because he wasn't a successor. There is no historical account of somebody who has taken a message of bhakti into devotional service and gone to America and impregnated that bhakti into the hearts of the American people. He was doing what no other Chilaprabhupada could have done in the past. Chilaprabhupada did what no one did in the past, so he had to have faith. He was doing what he had to support himself when he was there. Especially if we thought about what he was there when he was there. What was his own собственно when he was there? He had nothing. He had nothing. He only had the holy name, the books, and 40 rubies. And his spiritual master. And his from faith. That was his treasure. Some one may say he had a small trunk with books, and 50 possessions. Some one may say he had a small trunk with books, and he also had a small trunk with books. And externally he may appear to be like a beggar, a pauper. But he restored us. But he had a mature. And in case you had a spiritual moment. And in fact, he was more Blinders. I also had a gold Embrity. He had the most valuable Jew. y 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 n y y y y y Pero... ...también es la verdad para entender que nunca se pierda. Y... ...también es la verdad para entender que no se pierda nunca. A veces la gente piensa que... ...que se pierda todas mis oportunidades. ... ... ... ... ... ... Y... ... ... ... ... ... ... que es el más peligroso del tipo de miedo. Aunque Krišna muy claramente dice en Baga Atgeti, que en este camino no hay ningún riesgo. Y incluso un pequeño esfuerzo en este camino le permite a la gente a la finalidad. Y Krišna dice, que no hay ningún riesgo. Y Krišna dice, que en Nara de Muni, él le dijo a Diyahas, que uno forsó su interior ocupación en el servicio de devotión. Él se despedía en un nivel de desigualdad, pero nunca hay ningún riesgo. Y en Nara de Muni, y en Nara de Muni, que alguien puede encerrarse en el camino de paredes, pero no hay ningún riesgo. Pero, sin embargo, En el otro lado, en Nara de Muni, incluso que él perfectamente se involucre en ocupación de actividades, él no ganó nada. Y en Nara de Muni, no hay ningún riesgo. Y en Nara de Muni, que no hay ningún riesgo. Y en Nara de Muni, que no hay ningún riesgo. En Nara de Muni, Este es nuestro testimonio de Nara Muni. Él dice que nadie, quien da todo lo que sea para engañar en el servicio de Cristo, nunca perderá. Pero si no tienes Cristo, si no estás engañando en la consciencia de Cristo, si usted colocar todo su esp reflection y ocupacionales necesidades para el desarrollo económico de la sensación gratificación, no inges menos lo que sea para ser. Longo CSS puede decir que como algo se puede ver el dinero, sea para la conflución, sea para la seguridad. ¿Cómo se puede decir que el Nara Muni no tiene nada? ¿Cómo puede decir que el Nara Muni no tuviera nada? pero sabemos que Naderamente le decía eso porque él sabe lo que es real, porque él muy yasamente entendió, lo que es real y es real que es real y es hacer progres en el camino de la servicio del encercado real y es hacer progres en la parte del encercado el farcimiento es de la vida y lo másаль que lo si se acumula el智se de la iglesia y el más fuerte es el adorado de una buena fe y lo más es que la gente se ha abrigado porque es esa sensación firme en el visión de todas las dificultades y las acertidades del mundo Porque la verdadera es que la verdadera es que nos permite a ser tranquilos incluso en la face de adversidad. Es la verdadera es que nos permite a sentir desculpables incluso en la face de adversidad. Es la verdadera es la verdadera que nos permite a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida en un día a día. Es la verdadera que nos permite a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida en un día a día. La verdadera es que nos permite a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida. La verdadera es que nos permite a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida. La verdadera es que nos permite a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida. La verdadera es que nos permite a sentir la presencia de Cristo en nuestra vida. Y laälcción que includes a una property en bounceias de Cristo en nuestra vida pues la palabra Hasa, la palabra de Cristo en nuestra vida. Es la palabra. Y la palabra que es de llegar en nuestra vida, la palabra de Cristo que incluyes la piedad de Cristo en nuestra vida, Entonces, si un hombre perfecto cumplió sus objetivos, Narada Muni dice que no tiene nada. Aunque él puede obtener bien, confort, seguridad, seguridad. Pero no tiene nada de valor para uno que realmente sabe lo que es el valor de la vida. Pero en los ojos de los que se conocen lo que es verdadero, lo que es verdadero, lo que es verdadero, no es verdadero. Porque aunque se parece ser ganado, puede parecer que lo que es verdadero, lo que es verdadero, pero lo que es verdadero solo es ganar en un tiempo corto de tiempo, en un tiempo de vida. Pero para muchos, esto no permanecerá durante mi vida. Así que sabemos que Dios es la fortuna, es Chanchala, ella es muy fuerte. Es especial en inglés, es aquí hoy y mañana. En inglés hay una palabra que hoy es aquí, mañana en otro lugar. Tenemos tantas ganas ahora, pero puede ser en un momento. Pero quien ganó su confianza en su gloria, nunca lo pierde. Por supuesto, parece que alguien puede perder su confianza. Y, como hemos dicho, la falta de confianza viene de la comitación. Y, como he dicho, la falta de confianza es la causa de los errores. Y, como he dicho, la falta de confianza, la falta de confianza, la falta de confianza. Y, como he conocido, la falta de confianza, la falta de confianza. Y, como he creado, la falta de confianza, la falta de confianza. Y, como se trata de confianza en relación con los hermanos. Y, como he creado, la falta de confianza en sus propiedades. Entonces, la verdad es la gran valoración para obtener en nuestra asociación con los devotos. Y siempre deberíamos estar muy, muy contentos en cómo aumentar nuestra verdad. Y de la manera que nosotros sí podemos dar esa verdad a la verdad. De la manera que nosotros somos creyentes en la asociación con la asociación con las otras. Y de la manera que nosotros debemos hablar con la asociación con los los protocolos. Porque, como dijimos, es esa creación que despertará la creación y la creación de la creación de otros. En otras palabras, cuando miramos en otros y pensamos en términos de qué es lo que miramos de otros. En otras palabras, si miramos en otros y pensamos, ¿qué puedo obtener de otros? Es como un ejemplo, en la historia de la canción de Bhakti Binotakura. Hay un ejemplo en una de las canciones de Bhakti Binotakura. Él dice que el Señor Nicananda, quien es el distribuidor del nombre del nombre del Señor, no está interesado en la creación de uno, en la creación de uno, en la posición de uno. Él dice que el Señor Nicananda, quien es el Espíritu del nombre del Señor, no está interesado en la creación de la creación de uno. Él no está interesado en la creación de uno. E a la creación de uno. ¿Quién es el Ereo, quien cree que le pregaje a la creación de Dios? El Señor Nicananda, ¿como lo cree que es el Ereo? porque él es inteligente, porque él es fuerte. No crees que este es cualificado, porque él es muy inteligente, porque él es muy inteligente, porque él es silencio. Pero si se ve una risa en uno de los ojos de una vez en el nombre de Boro, pero si se ve una risa en uno de los ojos de un hombre, que se ve una risa en el nombre de Boro, si se ve una pequeña risa en el nombre de Boro, entonces él es muy inteligente dar a esa persona la oportunidad de adquirir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué considera que es valioso? Entonces, ¿qué considera que es valioso? Es la verdad. Y porque él piensa así, también crea la verdad. Y porque el hombre piensa así, también crea la verdad. A veces, gente pierde la verdad cuando piensa, cuando piensa que la gente está interesada en mi dinero. Y a veces, gente pierde la verdad porque piensa que la gente está interesada en mi dinero. Y a alguien me ha acercado en América, precisamente. Y a alguien me ha acercado en América. Y a alguien me ha acercado en América. Y a alguien me ha acercado en América. Él es un hombre muy orgánico y también me ha acercado a sus amigos. Y a alguien me ha acercado. Y a otra persona algunos que hace la verdad que sea siempre a los que dejaron. Y a él era muy grande y casi, soit de violencia. Y a una imposición una cosa tan importante. Y a sus naturalezapiece de la seguridad, casi tan importante. Un Schulz es un那么 importante. que las personas simplemente interesan en mi dinero y en mi posición.